Un poquito por ahí, no tengo piches Ahora, nunca te enamores, seguro para el freno Porque por ahí está su dueño Vamos a bailar Y las manos arriba, manitos arriba, manitos arriba Nunca te enamores, nunca me enamores, nunca me enamores, nunca me enamores, nunca me enamores Tardio de empano, lo llevo a su dueño Tardio de empano, lo llevo a su dueño Hugo Curay Yo si me enamoro, yo me enamoré que no Yo si me enamoro, yo me enamoré que no Que me quiera ella, no me importa el dueño Que me quiera ella, no me importa el dueño Y las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba Vamos a bailar Somos el dúo Chotano Y se llenó el unicachi Bienvenidos a Yara, bienvenidos Saludos Y a ti ¡Gracias! Nunca me enamoré, yo me enamoré que no La vitalidad me enamora, la llevo sólo es yo Yo si me enamoré, yo me enamoré que no Que me queda ella, yameim, no es yo Que me quiera verla, un momento del dueño Esa cholita me enamoré, al costo del alma y al corazón Si ella me quiere la llevaré, así tenga dueño su corazón Esa cholita me enamoré, al costo del alma y al corazón Si ella me quiere la llevaré, así tenga dueño su corazón De esa cholita me enamoré, al costo del alma y al corazón Si ella me quiere la llevaré, así tenga dueño su corazón Esa cholita me enamoré, al costo del alma y al corazón Si ella me quiere la llevaré, así tenga dueño su corazón ¡Cecita albera! Distribuidora abriada De una vez contrato, ahí está mi amigo, de una vez, de una vez Hay que cerrar para el 16 de marzo Condistribuidora abriada ¿Dónde están los cerveceros? Y los chelos arriba ¡Celitos arriba! ¡Celitos arriba! ¡Celitos arriba! ¡Buenos lucitos! ¡Feliz cumpleaños, señora! Baila, 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 baila ¡No se goza, no se goza, no se goza, no se goza ¡Se batea, se batea, se batea! ¡El solterito! ¡El dulzotano! ¡La resistencia del folclor! ¡Sí, señor, sí, señor! ¡Qué dice! Soy solterito, señores Soy solterito, señores En busca de un amorcito En busca de un amorcito Quiero una mujer bonita Quiero una mujer bonita Que me quiera con el alma ¡Que me quiera con el alma! Desde que te vi, te quiero Desde que te vi, te quiero Desde que te vi, te amo Desde que te vi, te amo Estoy muy enamorado Estoy muy enamorado Ay, contigo me cansa el baño, ay, contigo me cansa el baño Esa es que te vi, me enamoré Hace una hora que te soy viendo Anota la plata Somos el dúo soltado Perú Dale Soy torcerito señores, soy torcerito señores En busca de un amorcito, en busca de un amorcito Quiero una mujer bonita, quiero una mujer bonita Que me quiera coger el alma, que me quiera coger el alma Desde que te vi te quiero, desde que te vi te quiero Desde que te vi te amo, desde que te vi te amo Báilalo, báilalo Estoy muy enamorado, estoy muy enamorado Yo contigo me cansa el baño, yo contigo me cansa el baño Nuestra vida son el amor, para siempre los dos y dos Muy felices de vivir en vos, que me es un editor de amor Nuestra vida son el amor, para siempre los dos y dos Muy felices de vivir en vos, que me es un editor de amor Nuestra vida son el amor, para siempre los dos y dos Muy felices de vivir en vos, que me es un editor de amor Nuestra vida son el amor, para siempre los dos y dos Siempre en los dos y dos, muy felices viviremos, y de tu niñito ni amor. Somos el dúo, y ese es mi guayno, si eres soltera, sígueme, sígueme. Ahí, ahí, zapatea, zapatea, pero baila, 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 se goza, se goza. Levantamos las manitos, levantamos las manitos, levantamos las manitos. Hoy está los cheleros, salud, salud. Sigue, 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 no se goza, baila, baila, baila. La gente de Ica, salud. A mis amigos de Filmaciones Zora Record, recorriendo, hoy en el Perú. ¿Dónde están las solteras? ¡Que me levanten la mano!